Esta es la forma tradicional de hacer mercado, pero con dispositivos como estos, ya no tendrá que venir al supermercado, ahora es más fácil. Esto se debe a la imaginación de Simón Borrero, un administrador de empresas que hace seis años creó una compañía para el desarrollo de aplicaciones, entre esas una llamada Grocery Glee. Analizando las, digamos que los diferentes procesos y las diferentes actividades que las personas hacen en internet, nos dimos cuenta que Mercar era uno de los grandes problemas. De ahí surgió la idea de crear una aplicación móvil para hacer mercado desde cualquier lugar. Simplemente hacemos clic en el ícono y vemos los productos como si ya estuviéramos parados al frente de ellos en el supermercado, toco el producto, lo voy desplazando hacia la canasta de una forma divertida y hago el pedido. La aplicación funciona en celulares y tabletas y pronto estará en Facebook. Nos lo inventamos en Colombia, lo desarrollamos en Colombia y tenemos la patente para el mundo entero, nosotros los colombianos. La compañía ya tiene solicitudes de más de 280 empresas en todo el mundo para personalizar la aplicación.